Danilo Carrera rompe el silencio confesando su adoración por Lili Estefan. Como ustedes ya saben, el día de ayer Lili Estefan publicó una fotografía donde se ve a Danilo Carrera, el actor de las telenovelas de Televisa, dándole un beso en la mejilla. Algo que ustedes podrían decir, bueno, una amistad, un cariño. Sin embargo, todos sabemos también de que Lili Estefan está pasando por una separación que cada día se aproxima más a un divorcio. Y todo por una supuesta infidelidad de su esposo tras 25 años de matrimonio. Algo muy triste, muy doloroso que ella está viviendo en ese momento. Y los cibernautas no han parado de escribir en esas fotografías cosas fuertes, denigrantes, se podría decir palabras fuertes contra ella, de que rápido se le pasó el dolor, de que se anda arrimando con Danilo, de que otros apoyan si supuestamente existe una relación. Pues de tanto que se ha dicho, tantos comentarios, y de todas las cosas que salieron el día de ayer con los fanáticos del programa El Gordo y la Flaca, Danilo decidió romper el silencio y hablar sobre esa fotografía y su relación que tiene con la presentadora del programa El Gordo y la Flaca. Y eso fue lo que dijo. Tiene que ser la última foto que nos tomamos. Estuve en Miami, en el social, el martes de la semana pasada, si no me equivoco, la segunda, y cuando me estaba despidiendo, le di un beso porque la quiero, la adoro, y nos tomamos un selfie. Pero hay tres fotos entre Lili y yo. Hay una foto en la que nos están dando prácticamente un beso en la boca y solamente nos tapa la mano. O sea, no sé qué habrán comentado, seguro que no lo he visto. La gente muchas veces se esconde detrás de las redes sociales y te insulta, o puede decir lo que sea. Y esa misma gente, esa misma gente, que me ha pasado a mí porque he visto que me insultan en cada post que pongo, me la siento pasada en la calle como fan. Y en la foto, me ha pasado a mí muchísimo de gente que en cada foto que subo a redes sociales me insulta, me explica, o eso. Son insultos bastante agresivos, incluso a veces me ha pasado hasta homofóbicos en contra, o sea, hombres que ellos gays me atacan. Y después me los encuentro en un evento, porque por la foto ellos todos los días me los encuentro, y me están viendo la foto y me ven y me sonríen. Entonces, la verdad es que no entiendo. No entiendo cómo la gente puede tener esta, pues, doble cara o este doble perfil, por así decirlo, porque en las redes sociales dicen lo que les da la gana, lo que ven en un momento sin analizar las cosas, puede ser un momento de envidia. Tal vez me querían darles un beso a Lili, o tal vez alguna persona quiere un beso a Lili, y por eso ponen lo que ponen. Ahorita en el corte, porque me puse a los comentarios, que es razón, hay muchos comentarios de su sentido. O sea, que dicen que porque ya está soltera, ahora anda conmigo, pero Lili es una mujer increíble, es una mujer increíble, es una mujer amorosa, una mujer, cuando yo llegué a la gana placa, pues, de presentador, que yo estaba más perdido. No sé, imagínate, de actor a presentador, de un día para el otro y sin tener idea de nada, y ella me ayudó muchísimo, me aconsejó. No voy a decir que es como mi mamá, porque le da, no le da, pero es mi prima mayor, es mi primita mayor. Que ella sube esa foto, pues, no tiene nada de malo. Y ahora la gente lo comenta, hace más ni medio de dos años, subió ella también una foto, en la que con la mano nos estamos separando los labios, y parece que nos estamos dando un beso en la boca, y nadie puso nada. Ahí todo el serrido. Entonces, son las circunstancias y las ganas de criticar que la gente tiene que, pues, yo no la justifico para nada. Me parece totalmente equivocado, y aprovecho que Lili, seguro, está escuchándole a mi mujer, y que sepa que la quiero muchísimo. Que la quiere, que la adora, que la admira. A mí, ¿qué otra palabra se puede ocupar para hablar maravillas de una supuesta prima? Porque así dice él, que es su primita, su primita mayor. O sea, que yo recuerde, mis llamitas, yo no me la rimo así a mis primos, ¿eh? Con mis primos, todo con respeto, con cariño, pero así de andarme toqueteando, y coqueteando, y que besito, besito. Ustedes han visto imágenes, vieron imágenes en el video que les puse anterior, están viendo imágenes, están viendo videos en este también, y yo no me comporto así con mis primos, pero cada quien su cosa, ¿verdad? Cuando le comenté este chisme, a mi madre, ¿saben qué me dijo? A la prima se le arrima. Sí, mis llamitas, pero él habla maravillas de Lili, que es una maravilla de mujer, que le agradezco porque hizo tanto por mí. Prácticamente ella fue la que le hizo la carrera, ya que él empezó como conductor en el Gordo y la Flaca, y me di la tarea de buscar la fotografía. Ustedes la vieron, la fotografía donde solo la mano les tapa para darse ese beso en la boca, al igualmente que una jirafa. Pero estamos viendo escenas y fotografías que les digo de que yo no he visto fotografías así de Lili y que he visto bastantes. He visto fotografías con J Balvin, he visto con Enrique Iglesias, y todo ha sido con mucho cariño, pero aquí, para mi opinión, mi humilde opinión pasa a otro nivel. Como ustedes saben, Danilo está casado, creo que eso tal vez es lo que más lo pone nervioso, y al igual Lili también, solo que ella está separada, la historia cambia un poco. Él habla de que las redes sociales hablan, que las redes sociales critican, que la gente le deja muchos comentarios. Danilo, bienvenido al mundo de la fama. Ese es el precio que se paga por ser famoso, por ser figura pública. Y él habla de que esa fotografía donde se están dando el beso con la mano, así que ponen la mano entre ellos en la boca, nadie comentó. Pues en ese tiempo era desconocido aquí en Estados Unidos, Danilo. Si ustedes van a ver esa foto, la vieron como unos dos mil personas. ¿Qué comentario podría haber o qué cosa podría sonar? Y les digo que más adelante de ver tanto y de ver tanto, claro que la gente comentó. Yo les puedo decir de que hay gente de los pasillos de diversión, que comentaban esa relación de que se hablaba, de que había algo ahí muy, muy íntimo, muy cercano entre ellos. Él dice que los comentarios no le hacen sentido, pues no, no sabría cómo poderse los explicar mejor. Las imágenes, los hechos hablan más que mil palabras, ¿no? Eso es lo que diría. Y pues ya vieron de que dice que no la ve como mamá, sino que la ve porque la edad no le da. Ah, yo diría lo contrario Danilo. Danilo tiene 28 años y Lili tiene 50. Supongamos de que fuera su hijo, sería que se embarazó Lili, tal vez a los 21, 22 años. Muy bien, podría tener un hijo de 28. O sea que sí, sí podría ser su mamá. Por eso es que yo les digo que a mí me gusta hablarles con claridad, para que ustedes sepan y miren toda la imagen completa y no se dejen engañar. Ahora, una prima de 50, él teniendo 28, podría ser también. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede haber una relación entre ellos? ¿Podría, podría haber una relación? Muchos de ustedes estaban apoyando una relación. Y yo sé que tal vez Lili no tendría que guardar el luto, como muchos me dejaron en los comentarios, de que Lili no debería de guardar luto. Miren, yo pienso que para empezar una relación, tienes que terminar una relación. Y el hecho de que Lili todavía esté en proceso de separación, no es una relación terminada, porque es una relación bajo contrato. Y esa es mi opinión, mi opinión, mis llamitas. Pero, ¿qué les digo? Que se dé la gozadera. ¿Qué opinan ustedes, mis llamitas? Opinan de que Lili debe tirarse a la gozadera, a darle, aquí, aquí me lo apuntaron, vuelo a la hilacha. Que hasta ahorita, me puse a buscar que la hilacha, y yo creo que es una carne o algo así. Mis llamitas. Dígame, ¿qué significa eso? ¿Qué está comiendo? Pues que va a comer carne fresca, va a comer carne fresca. Pero, ¿qué podemos decir? Las fotos, los videos, no engañan, eso no miente. Ellos pueden decir misa, decir lo que sea, pero las imágenes ahí están, y que dan de qué hablar. Pónganse a pensar ustedes, ustedes, imagínense, con su prima, agarrándose, besándose, coqueteando, eso no sé, se mira extraño, mis llamitas. Sí, sinceramente, sí se miraría extraño. Como les digo, yo con mis primos, respeto, cariño, ¿verdad? Amor, pero de ahí no pasamos. Díganme ustedes, cuál es la experiencia con los primos. ¿Ustedes creen que a la prima se le arrima? ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios. No se les olvide de darle un me gusta a este video. Suscríbanse a los que me visitan por primera vez. Y compártanme en sus redes sociales. Hasta la próxima. Agradezco tu visita de hoy. Mantente al tanto de las noticias, los chismes, los reviews de tus programas favoritos, haciéndole click a cualquier de esas opciones que ves en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!